En Inverteve, avance, avance de noticias. El vocero de la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros habló en el día de hoy para este avance de noticias. Muy buenos días, hermanos de la prensa, estamos a sus órdenes. Diego, para que nos des detalles de este doctor que había sido reportado hace días. Como desaparecido y tenemos la información de que su cadáver ya fue encontrado. ¿Qué es lo que sabe la policía hasta el momento sobre el caso? Fíjense, tan pronto fuimos enterados de la desaparición del doctor Enrique Antonio Espinal Castillo, de 48 años de edad, el pasado 30 de julio. Nuestros agentes de la Dirección Central de Investigación, DICRIM, bajo la dirección del Ministerio Público, iniciaron un amplio proceso de pesquisa utilizando todas las herramientas tecnológicas. Gracias a este trabajo, en la madrugada de hoy, la Policía Nacional logró localizar, muy lamentable este hecho, el cadáver de Enrique Antonio Espinal Castillo, de 48 años de edad, en una comunidad de Palenque, provincia de San Cristóbal. Se ha recuperado ya el vehículo de su propiedad. Tenemos dos personas detenidas que son de interés en este proceso investigativo que se está llevando en la provincia de Santiago. Cualquier otro detalle, y que esté a nuestro alcance, podemos suministrarlo. ¿Qué vínculo tendrían estas personas con el doctor? Mira, hasta el momento, una de ellas es que tiene algún tipo de contacto, pero nosotros no podemos adelantar ningún detalle, ya que el fiscal a cargo tiene que corroborar las versiones que se están ofreciendo. ¿Tenía sus pertenencias? ¿Tenía sus pertenencias? Hay que esperar los resultados de la autopsia para dar todos esos detalles. ¿Le robaron algo o tenía todas sus pertenencias? Hasta el momento no podemos adelantar mayores detalles porque se están entrevistando las personas, se van a realizar descenso en las viviendas de uno de los detenidos, pero por el momento no podemos dar mayores detalles. ¿Y el cadáver, Diego? ¿En qué condiciones se encontraba? ¿Descomposición? Estaba en estado de descomposición, pero ustedes tienen que entender, nosotros no somos peritos en esos aspectos. Tenemos que esperar que patología, que el INACID, pues haga los debidos estudios, y ya posteriormente nosotros, pues, con esos datos poder darle información a ustedes como medio de comunicación. ¿Se encontró en el mismo Santiago? No, el cadáver fue encontrado en una comunidad de Palenque, aquí en San Cristóbal. ¿Y el vehículo también? El vehículo fue encontrado también en San Cristóbal. ¿Qué relación hay entre Santiago y San Cristóbal? Todavía no podemos ofrecer ni adelantar mayores detalles. Sí, garantizar que en las próximas horas ya tendremos todos los detalles en cuanto al móvil y demás, pero por el momento no podemos dar mayores detalles. ¿Él estaba dentro del vehículo? ¿El vehículo estaba en un lugar? No, no, el vehículo fue encontrado, luego se prosiguió con el proceso investigativo, o sea, ha sido un proceso de investigación bastante arduo, ya que se dio seguimiento desde Santiago hasta Palenque, a través de los sistemas de videovigilancia, de los peajes y demás, pero tienen que esperar que esta investigación concluya. Muchas gracias. En Inverteve, avance, avance de noticias. ¡Gracias!